Y fui a la administración y pregunté y me dijeron que es una norma de la casa, que cuidan la imagen. Que estaban haciendo jardinería, me dijeron. Pobre mamá, qué momento tuvo que pasar. Emilio, préstale atención. Y si ves que necesitas algo, llamame, por favor. Sí, Victoria. Emilio. Sí. Gracias por cuidarla. Sí, Angie. Sí, todavía estoy acá. No, no, lo abré con el Coletti. Esperame un segundo. Carmen, por favor, vaya a ver si Marcos terminó de arreglar el auto. Es urgente, tengo que irme. Ahora sí, decime. ¡Marcos! Me mama la señorita Victoria. Está muy nerviosa. Dice que tiene que volar a la empresa. Ah, ¿sí? Sí. Sí, está bien, está bien. Bueno, ¿y? ¿Y qué? ¿Lo arregló o lo arregló? Ya está, ya está arreglado el auto, sí. Ah, bueno. Está arreglado. Avisale a Victoria que ya está arreglado, que está todo bien, que ya nos estamos yendo. Bueno. Escuchame, Carmencita. Estoy lleno de grasa. ¿No sabés si hay algún trajecito para mí acá? Sí, por supuesto. Emilio siempre les tiene preparado uno. Ah, es un grande Emilio, ¿eh? Es un fenómeno. ¡Ay, no, 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 no! No, sí, sí, sí. Andá porque me está sacando los liensos también. Vamos, vamos, Carmencita. Ah, sí, por acá. ¡Gaby! ¡Gaby! ¿Estás? Tranquilo, tranquilo, mi amor. Ya llega. Ya llega, ya llega. Muy pintoresco el barrio, ¿eh? Y la casa también. Te voy a llevar a la cama, ¿eh? A ver, mi amor. Tranquilo, tranquilo. Ahí está. ¿Qué te dijo el pediatra? Que le pongo unos paños fríos hasta que llegue. Esto es un lío. Vamos a mi cuarto, venga. Tranquilo, mi amor, ¿eh? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pobito. Pobito acá. Pobito acá. Pobito acá, un papito, ¿eh? Tranquilo, mi amor. Tranquilo, ahí está. Ahí está, mi amor. Ya viene, ya viene. Tranquilo, mi amor. ¿Querés que te ayuden algo? Sí, tráeme hielo, por favor. Para los paños. Tranquilo, mi campeón. Vamos, Capó. Un plasma. Qué bonito. Que nunca falte el dios televisor. Te saco los chupetines para el nene. Sí. Sí, mirá. ¿Así que estás contenta con tu nuevo trabajo? Ay, sí, muy contenta. Imagínate que con esa platita, mala platita que saquemos de la casa, Julián va a poder dejar su trabajo con esa bar revivandi. Para, 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 yo te escuché bien. Sí, escuchaste bien. Ay, ay, ay. Yo sabía que te iba a poner contento. Julián va a dejar de trabajar de chofer. No, no, no. Y también vamos a poner un taller mecánico. No, no, no. Para, 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 para. ¿Ustedes van a vender la casa? Sí, me hicieron una muy buena afuera. Bueno, en realidad no era tan buena, ¿eh? Pero yo le saqué más. Yo soy muy buena comerciante. Pero, Julián, ¿estás de acuerdo con eso? Sí, me costó convencerlo, ¿eh? Pero firmamos la semana que viene. Pero a ustedes no les importa nada. Ustedes son de lo peor. No les importan los amigos, el barrio, los sacrificios que hicieron los padres de Julián para tener esa casa. Ustedes son de lo peor. ¿Pero qué estás diciendo? A mí me importa, ¿sí, señor? Me importa mi familia, me importa mi futuro, me importa recuperar a mi marido. Eso me importa. Y ¿sabés qué? Los padres de Julián están muertos y nosotros estamos vivos. Y quiero pelear. Gracias. Gracias. Tío, espera. Tranquilizate, por favor. Yo lo que quiero es que vos abras los ojos. Sí, que te vayas de acá, te va a enterrar este kiosco. ¿Cuánto sacás de acá? No entiendo. No entiendo por qué no vendés. ¿Qué te ata acá? Pero esto es lo único que me faltaba. ¿Qué? A ese Renzi, poco menos que a patadas, lo saqué y ahora te manda a vos. Ah, no, señor. En esta a mí no me manda nadie. Yo te lo digo porque te quiero. No, eso no es quererme. Y no te digo lo que pienso de vos por respeto a mi difunta hermana, que si no te juro que te quiero. Bueno, tío, escúchame lo que tú hay que... Tranquilizar. ¡Ándate, carajo! Emilio. ¿Cómo estás, mamá? Triste. Creo que le gustaría verte, pero... Sí. Permiso. ¿Qué querés? Hablar. No tiene sentido hablar con vos. Yo tengo algo para decirte, mamá. Perdóname. Por favor, perdóname. Hola, don Pepe. ¿Cómo le va? Bien. Después dicen que ahora no está en estado, ¿eh? ¿Cómo? Ay, Dios mío, ¿cómo anda? Bien. Me venden una botellita de agua mineral, por favor, pero sin gas. Agua mineral sin gas. No estoy muy fría, ¿eh? Y qué es que está en la heladera, no está... Bueno, pero helada me hace mal en la garganta, don Pepe. No está muy fría. A ver. La que se invita. Ay, gracias, le agradezco, ¿eh? Qué amable que está hoy, ¿eh? Sí. Está más animada la... Está más animada, ¿eh? Muy animada y contenta. Primero porque salgo a hacer ejercicio físico que hace bien... Uno libera endorfinas. Sí. Que hace bien al cuerpo. Bueno, y después mi amiga es con Florcita. Ah, bueno. Eso sí me alegra. Usted está flaquito, está bien, pero tendría que hacer ejercicio físico. Por favor, no me rompa la paciencia. ¡Eh! ¿Pero por qué se enoja ya conmigo y me habla mal? Yo le estoy dando un buen consejo. Disculpe, no, tiene razón, Isabel. No, 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 no. No es corrupto. Pero siempre se enoja conmigo, don Pepe. ¿Con quién es? Con Gaby. ¿Por qué? Con Gaby. ¿Puede creer en una cosa? ¿Quiere vender la casa? ¿Cómo que quiere vender la casa? Sí, quiere vender la casa. No le importa nada, no le importa a nadie. ¿Pero por qué quiere vender la casa? Y yo qué sé por qué quiere vender la casa. ¡Me traiciona! Me traiciona y me traiciona por unos miserables pesos, nada más. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, hombre? ¿Qué le pasa, don Pepe? No, ¿qué le pasa? ¿Don Pepe? Míreme, míreme, míreme. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Y vos quién sos? Vos debes ser la mujer del chofer, ¿no? ¡Levantate del sillón! Te pregunté quién sos. Mira, está todo bien. Mucho gusto. Mi nombre es Freddy. Yo soy el novio de Natalia. Y mi mujer está con tu marido en tu habitación. ¿Qué? No, tu hijo está con fiebre. Se siente mal. A ver, tranquilo, mi amor, ¿eh? ¡Julian! ¡Soltá a mi hijo! Adelante. ¿Victoria? Victoria no va a tardar mucho. Igual en la reunión de directorio saben que está demorada con algo en la casa. Mejor, mejor, mejor. ¿Pudiste sacarle algo a máquina? Marcos parece que está limpio. Es un tipo honesto. Tiene una debilidad. Las mujeres. ¿Más mujeres? Sí, tiene muchas mujeres, muchas novias. Es el rey del barrio, ¿entendés? Es un potencial vividor. Eso es lo que es. El tipo las seduce, se las gana y después se hace mantener por ellas. Y eso es lo que quiere hacer con Victoria. Se quiere aprovechar de ella. Para, Lorenzo, no tenés ninguna prueba de eso. Todavía no tengo ninguna prueba, pero la voy a tener. Te puedo asegurar que la voy a tener, nena. Si a eso le agregamos un poquito de condimento para tener el personaje que nosotros soñamos tener, te puedo asegurar que Victoria no quiere más a ese tipo cerca. Olvídate. Entonces, ¿qué pensás hacer? Ya lo voy a pensar. Tengo una semana. Victoria va a estar afuera en su viaje a Brasil. Y yo tengo una semana para planear qué voy a hacer con ese tipo. Le voy a tener una trampa que no va a zafar. Marco, le falta... Dulce amor, maravilloso puede ser... Dulce amor, maravilloso puede ser... Dulce amor. Del erreichen. Subtitulado por Connor Quintal. Dulce amor. Disculpi libr 분들이 ser...